¿Por qué hay dolor en el pene después de tener relaciones sexuales? Antes de responder esta pregunta no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. En general las relaciones vaginales o anales no producen dolor, pero si experimentas dolor en el pene puede ser por una fricción que se produce gracias a una lubricación inadecuada o porque realizan posturas que puedan fracturar o lesionar el pene. También puede estar relacionado con el dolor que se produce al retraer el prepucio hacia atrás, que es lo que conocemos como fimosis. También puede pasar que el frenillo, que es la telita que une al prepucio con el glande, se lesione. En todo caso te recomendamos consultar con tu servicio de salud para que te realicen una valoración completa y puedan determinar cuál es la causa y el tratamiento adecuado. Así podrás disfrutar de tu relación sexual sin problemas. Si te gustó este video suscríbete a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para ver nuevo contenido!